en el mundo por el coronavirus, pero en Argentina también. Más de un millón de personas han quedado desempleadas en el segundo trimestre del año en relación al primero como consecuencia de la pandemia. Esto según el análisis del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Por eso ya estamos en comunicación con Eduardo Donza, investigador justamente del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Le damos la bienvenida y desde ya agradecemos el contacto. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes, gracias por el contacto. De paso que me enteré recién, felicitaciones a todos los trabajadores de la comunicación y los técnicos. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí se lo hacemos extensivo a ellos. Bueno, no sé si querés arrancar, Mari, muchas preguntas respecto a todo esto. No, bueno, básicamente dábamos nosotros un título, pero profundizar en detalle respecto a qué otras conclusiones llegaron analizando la situación, Eduardo. Sí, lo que hicimos fue una estimación de lo que es la situación con respecto a la desocupación y a la pérdida de puestos de trabajo, que más o menos se podría estimar una pérdida en un millón de puestos de trabajo. Venimos de una situación estructuralmente compleja en la Argentina, en lo que es específicamente el mercado de trabajo y todas las implicancias que tiene en la calidad de vida de las familias. Esta cuestión es estructural, es decir, es de hace tiempo, hace décadas, ¿no? Que independientemente de las mejoras muy importantes que tuvimos después de la salida de la crisis de las políticas neoliberales en 2001, hubo mejoras muy, muy significativas hasta 2008, 2009, y después vino un proceso de estancamiento, leve mejoras y imperamiento, ¿no? Entonces, a esa situación estructural complicada en Argentina, también complicada por nuestra situación de la deuda, que esperemos que esta negociación con los bonistas llegue a buen puerto, que ya está muy, muy avanzado, ya está casi finalizada, queda también con el fondo monetario, es decir, son situaciones adversas, que nos encuentran también a los argentinos en una situación más compleja que otros países, ¿no? No somos un país central que tiene una capacidad de endeudamiento, nos encuentran también con un déficit y con un crédito a nivel internacional posiblemente cerrado, ¿no? Esto tiene que implicancias que son diferentes según la ciudad, ¿no? El impacto de la pandemia y de la cuarentena que se tuvo que tomar es diferencial según las ciudades, las más afectadas es el Gran Buenos Aires. Nosotros en mayo de este año hicimos una encuesta para medir el impacto del COVID en mayo, es decir, hace ya unos meses, y habían perdido los puestos de trabajo un 8% de los trabajadores ocupados, y casi el 20% no tenían ingresos, ¿no? Por supuesto que eso impacta en la calidad de vida inmediata. Claro. Eduardo, esta mañana hablaba el ministro Kulfas de Desarrollo Productivo justamente, y decía, al final la economía se empieza a levantar antes de lo que pensamos. Llaman la atención varias cosas en la frase. Primero que Kulfas fue el más pesimista al principio, dijo, se viene una caída estrepitosa, estrepitosa, histórica, y ahora le pone un poquito de optimismo. Pero estando tan parado el AMBA, ¿cómo pueden haber medido que rápidamente vuelve la economía? ¿Puede el contexto, la otra Argentina, la Argentina del interior, estar generando ese levante, o es una apreciación demasiado, demasiado positiva, demasiado optimista? No, bueno, esperemos que sea realista, ¿no? Esperemos, muchas veces los funcionarios tienen información que no es de circulación pública, ¿no? Y pensemos también que gran parte de la riqueza en Argentina se genera no en el AMBA, ¿no? Sino en lo que son las provincias. Pensemos también la riqueza que genera el campo y algunas economías regionales que habría que potenciarlas más todavía, ¿no? Así que en ese sentido, esperemos tener esperanza. Lo que sí, vamos a tener una situación de aumento de la pobreza. Nosotros estimamos que va a estar cercana, un 45%, puede estar por arriba de eso también, una desocupación que se va a elevar, ¿no? Y esto ven que son problemas de las grandes ciudades, ¿no? Cómo nos lleva a pensar también la heterogeneidad que tenemos como país. Entonces, la necesidad también de implementar políticas, políticas ya de Estado, que sean consensuadas entre todos los actores de la producción y del trabajo para poder salir adelante, ¿no? Algo también que hay que tener muy en cuenta es que lo que se afectó también en estos tiempos de pandemia y cuarentena fue el sector formal de la estructura productiva, ¿no? Siempre estamos diciendo que hay casi la mitad de los trabajadores que están ocupados en un sector microinformal, ¿no? Y que tienen una baja productividad, bajos salarios, trabajan en establecimientos chicos, muchas veces, gran parte que no están registrados. Pero un 35% de los ocupados está en un sector dinámico, productivo, que genera bienes y servicios, muchos de esos transables a nivel internacional. Y lo negativo, lo que se nos agregó a esa cuestión estructural, es que ese sector formal de la economía y de la producción tuvo también un parate, tanto de producción como de comercialización. Así que esperemos salir lo más rápido posible de eso, porque baja también la capacidad que tiene el Estado para recaudar impuestos, ¿no? Tanto el Estado Nacional, los provinciales o los municipales, al haber menos actividad económica. En un momento en el que el Estado tiene que hacer más erogaciones, tiene que hacer más gastos para ayudar a las familias a través del IFE, que son los 10.000 pesos, o los refuerzos a la Asignación Universal por Hijo, y también, por supuesto, los Estados provinciales y los municipales, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de un descalce entre los ingresos y los mayores gastos. Claro, claro. Y más allá de este dato, que también nos va a impactar fuerte y que tiene que ver con la caída en lo formal, si continuamos hablando de lo que tiene que ver con el desempleo, otra vez los más golpeados son los del sector informal. En ese sector, según el análisis o el estudio de ustedes, unos 650.000 trabajadores perdieron su empleo, ¿no? Sí, se podría estimar que más o menos el 65% de ese un millón, ¿no? Sí. Y también, como resintió esto, algunas actividades por cuenta propia, ¿no? Lo que son algunos trabajadores por cuenta propia, de manos de obra especializada, que en las grandes ciudades no han podido trabajar. Pensemos en servicios, ¿no? Así que también lo que son algunas profesiones no independientes que no pudieron ejercerse, ¿no? Sí, sí, los monotributistas fueron un sector muy golpeado. Claro, sí, sí, algunas actividades específicas, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades, es decir, el impacto fue muy heterogéneo y donde más problemas generó es en las grandes ciudades, lamentablemente donde se retroalimentan mucho lo que son las situaciones de pobreza, donde también se llegan migrando por migraciones internas o internacionales, familias que no tienen trabajo en sus territorios de origen, ¿no? Por eso es muy importante el desarrollo de políticas públicas, de políticas de Estado, que apunten a la producción, al trabajo y teniendo muy en cuenta las economías regionales también, ¿no? Porque vemos que estos problemas de las pandemias y todo, donde más se desarrollan es en las grandes ciudades. Es decir, tendríamos que empezar también un proceso consensuado de desconcentración de las grandes ciudades o por lo menos de parar esas migraciones forzadas que tienen que sufrir las familias para estar un poco más cerca de un mercado de trabajo que es informal, de un mejor servicio en las escuelas o en los hospitales para las familias. Eduardo, sabemos que está sobre el límite de tiempo que puede dedicarnos, así que le preguntamos primero si puede seguir dos minutos más para, no sé si una pregunta más o no. Sí, sí, sí. Aprovecho entonces hoy y me apuro y le hago una muy concreta, la última de mi parte en ese caso. Le pregunto sobre los cupos femeninos de los cuales se está hablando mucho porque, por un lado, el propio estudio de la UCA dice a las mujeres y a los jóvenes les cuesta mucho más conseguir trabajo que a otros grupos demográficos. Y en el país se está hablando mucho, la semana pasada se debatió, y le cuento, es agenda aquí en Mendoza, una propuesta por modificar la Constitución que también intenta asegurar esos cupos en el Estado y propiciar que se aseguren en el sector privado. Una opinión de los dos fenómenos, digo. Sí, los cupos son positivos, ¿no? Porque, a ver, algo hay que hacer, tal vez no sean una cuestión óptima, pero es hacer algo para los colectivos, en este caso en el mercado de trabajo, que envolumen, ¿no? Hay otros colectivos también que tienen problemas de acceso al mercado de trabajo, pero estrategias específicas de integración, ¿no? En este caso de mujeres y de los jóvenes, ¿no? Entonces, en ese caso, los cupos son algo positivos, pero siempre son a veces un poco injustos, porque también hay otros grupos, que son los que relativamente, aparentemente están mejor. A veces son un poco injustos, pero tienden un poco a la igualdad, ¿no? Sobre todo el mercado de trabajo femenino, que hay como una segregación horizontal, es decir, como algunas actividades son más propias de varones, ¿no? Que de mujeres, y promover la inserción laboral en ese tipo de actividades, como podrían ser algunas actividades como conducir buses en las ciudades, ¿no? Tranquilamente, y hasta muchas mujeres seguro que lo harían en forma más tranquila, que los varones. Y entonces, en ese sentido, la segunda pregunta, no... No, era eso, era eso, todo como parte del mismo fenómeno, la política ya actuando sobre eso, porque ustedes mismos lo marcan, es muy difícil para las mujeres conseguir trabajo, más que para otros grupos. Sí, y también promover el ascenso. Así que, como yo les decía, esta cuestión de segregación horizontal, una segregación vertical, como hay también más restricciones en las mujeres, que por suerte esto va cediendo, pero no lo suficiente, en llegar a los puestos altos o los puestos de jerarquía, ¿no? Esto antiguamente se denominaba techo de cristal, es decir, un techo que tenían, pero que no se veía, y ahora lo que se tiende a decir que es como un laberinto, ¿no? Que se le hace más difícil a las mujeres, que pueden llegar, pero que es como constantemente tienen que estar probando, ¿no? Porque hay como una priori de que no son tan aptas para el cargo, ¿no? Pero, bueno, son las cosas con las que hay que luchar, son las tendencias de modernizaciones y de más justicia, ¿no? Que tenemos que ir logrando de a poco, ¿no? Algunas cuestiones pueden ser un poco rechazadas o pueden ser a veces injustas, pero son medidas de políticas públicas, de políticas de Estado, que es importante llevarlas adelante. Bien, la última mía es preguntarle en este contexto donde ya sabemos que a nivel ocupación, digamos, y en el mercado laboral vamos a salir complicados de esta pandemia, hay una ley de teletrabajo para aplicarse en la pospandemia, ¿cree que va a complicar las cosas o va a colaborar? Porque algunos la critican, otros la elogian. Sí, en la Argentina, lamentablemente, teníamos una carencia de esa ley y se tuvo que armar un poco como armamos muchas actividades, ¿no? Muchas actividades, lo vemos mucho en la docencia, ¿no? Los que somos docentes tuvimos que emigrar compulsivamente, ¿no? A una actividad virtual. Y en ese caso, cuando uno analiza las críticas, algunas aparecerían como justificadas, ¿no? Lamentablemente, no se pudo debatir la ley con todos los actores, ¿no? Porque lo que están diciendo los especialistas es decir que puede llegar a limitar un poco la cantidad de puestos de trabajo que se podrían generar. Tal vez hubiera sido positivo tener un debate más amplio, un debate más integrador de lo que son las diferentes posturas, pero, bueno, lo que nos lleva a pensar un poco cómo tenemos que tener en estos momentos que son complejos y cuando venimos de cuestiones estructurales, un diseño de las políticas de Estado que sean más profundos, pero que sean muy consensuadas entre, no solamente por el sistema político, ¿no? Que en muchos casos está hasta casi obligado por la dinámica de estar pensando en las próximas elecciones, que vieron que son siempre el año que viene, y por la dinámica que se da. Entonces, pero sí una cierta humildad como para abrir el debate y los niveles de decisión a los actores de la producción, el trabajo y la sociedad civil. Es una mesa muy amplia de consenso que tienen que estar los empresarios porque en realidad la empresa privada es la que genera puestos de trabajo que son sustentables y que generan riquezas. los, los, algún tipo de formato de inversionistas porque hace décadas que en Argentina tenemos problemas muy serios de los que son las inversiones, que no hay inversiones genuinas y cómo reaccionarlas. Los que son los formadores de precios porque vemos como independientemente de cualquier cosa por una cosa o por otra hay aumentos de precios en Argentina. Los sindicatos es algo imprescindible que estén. Las organizaciones de base porque son los representantes de estos gran partes destruidos de los que estamos hablando que si no, no tienen una representación y también muy fuertemente la necesidad del sistema de ciencia y tecnología que esté participando las universidades, el INTI, el INTA porque lo que tenemos que lograr los argentinos es generar una mayor producción de bienes y servicios de calidad suficiente no solo para el mercado interno sino también para que compitan en el mercado externo para poder equilibrar la balanza comercial. Entonces, en ese sentido nos queda un gran desafío y también la posibilidad de aprovechar los momentos que empeora todo y que se hace más grave para tomar conciencia de la necesidad de las políticas del Estado. Eduardo, muchísimas gracias. Linda clase la que nos ha dado así que recontra agradecidos y un abrazo grande. Bueno, les agradezco mucho el contacto, que sigan muy bien y que tengan muy buenas tardes y bueno, que podamos salir lo antes posible de todo esto. Gracias, gracias por este tiempo. Ahí está. Así pasaba Eduardo Odonza del Observatorio de la Deuda Social de la UCA la Universidad Católica Argentina. No sé